También pasa por un mal momento a causa del coronavirus, la cadena de tiendas JCPenney, que hoy ha empezado el cierre de 137 de sus establecimientos, dejando en el aire el futuro de unos cuantos más. La ventaja para los consumidores es que está vendiendo toda la mercancía con descuentos que van del 25 al 40% en todos sus productos. Pero piensen, son 118 años de antigüedad los que JCPenney tiene en el mercado estadounidense. Gracias por ver el video.